Carte, diré, te pide en mi mundo, mire de esta razón, eso es absurdo No me puedes pedir, para no ver esta situación, nuestro juego sabe a traición Yo fui la traicionera, yo fui la traicionera Yo fui la traicionera, yo fui la traicionera Él me supo herir, si se arrepintió, no pensó en mí, no me voy a arrepentir Deja que ese rencor, pensaré hoy en mí, es porque la traición Él me supo herir, si se arrepintió, no pensó en mí, no me voy a arrepentir Deja que ese rencor, pensaré hoy en mí Yo fui la traicionera, diré, te pide en mi mundo, mire de esta razón, eso es absurdo No me puedes pedir, para no ver esta situación, nuestro juego sabe a traición